Un joven de 14 años que destrozó nuestras vidas. El joven pistolero mató a su hijo Axel de 20 años cuando protegía de las balas a sus hermanos adolescentes. Una tragedia post-pandemia que asegura resalta la crisis de salud mental que viven los jóvenes. Tenemos ayuda, pero la ayuda que tenemos es una ayuda reactiva. ¿Por qué? Porque están viendo solamente el problema una vez después que pasa, no previniendo. Esta psicóloga clínica lo ha visto de primera mano. Hay muchos que vienen porque se han vuelto muy violentos, porque no se sienten entendidos, porque no se les está ayudando en una forma adecuada y otros vienen muy deprimidos. Con la crisis en mente, la Casa Blanca puso hoy en marcha un plan de dos partes que incluye la distribución de 300 millones de dólares para que las escuelas contraten a psicólogos y expertos, expandan los servicios comunitarios y ofrezcan tratamientos de trauma que le han faltado a los hijos de Ana. No los han sabido tratar y yo se los dije. Que necesitan personas más capacitadas en cuanto a lo que es trauma con víctimas de violencia de armas. La segunda parte del plan Biden incentiva a que los gobiernos locales inviertan más en programas de salud mental y le ofrezcan entrenamiento al personal que lidia con niños y expandan los programas extracurriculares. La doctora Constat aplaude el esfuerzo. Porque puede evitar muchísima violencia, muchísimas tragedias que hemos estado pasando en los últimos años.